De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerca el momento, que habré de decirte adiós, cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó. El que a veces te abrazaba, y a veces te engañó, recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. Me trae un ala, una potranca fina, de andar grandioso y de mirada altiva, ancha de nancas y muy presumida. Y aunque esa risca yo la tengo que tomar, por ahí se dice que no tiene dueño. Y aunque tuviera, no le tengo miedo, esa potranca me ha quitado el sueño. Y esa boquita yo la tengo que besar, por esa llego yo doy mi vida entera. Y aunque me tarde, la tengo que tomar, y si relincha yo busco la manera, pero mi silla se la tiene que estrenar.